El día de hoy vamos a realizar este vestidito es para una niña de un año Lo hice en dos tonos, en rojo, tiene tres florecitas aquí en blanco, las orillas Y lleva su calzoncito también, aquí para cubrir el pañal Igual con un listoncito aquí con unas florecitas, está súper sencillo de hacer La parte de atrás es donde lleva los botones Yo le puse en este caso, le puse cinco botoncitos Está muy fresco este tipo de hilo de algodón que elegí para hacerlo Está muy bien para esta temporada de calor Como les comentaba aquí está su calzoncito, espero y se animen a hacerlo, está muy sencillo de hacer Para elaborar este vestido vamos a utilizar hilo en dos tonos Yo lo estoy utilizando rojo y blanco de 1.5 milímetros de grosor Voy a usar un ganchillo de 3.5 milímetros Una aguja para esconder y pegar nuestros hilos, nuestras florecitas Tijeras y en este caso estoy utilizando 5 botoncitos Para iniciar nuestra labor vamos a hacer 90 cadenas y 2 cadenas extras para formar nuestro primer punto alto Y lo vamos a tomar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena es donde vamos a formar el punto alto En toda la parte de la blusa al inicio y al final vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada cadena Después de eso vamos a saltar una cadena y a la próxima vamos a hacer 2 puntos altos en la misma cadena Y eso es para empezar a formar nuestros motivos en B De nuevo saltamos una cadena y en la próxima hacemos 2 puntos altos, uno y dos Es el patrón que vamos a seguir en nuestra primera vuelta Saltamos una y en la próxima hacemos 2 puntos altos en la misma cadena Uno y dos Y al final como les comentaba vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada cadena Uno en cada una de nuestras últimas 2 cadenas Al inicio y al final van a ir los 2 puntos altos aparte de nuestros motivos Para nuestra segunda vuelta como les había comentado anteriormente iniciamos con los 2 puntos altos Y es súper sencillo, vamos a seguir el mismo patrón que teníamos anteriormente Donde teníamos los motivos en B Exactamente ahí en el centro vamos a hacer de nuevo 2 puntos altos Y esto es para seguir dándole forma a nuestros motivos en B Y eso sería todo y esto lo vamos a hacer por 9 vueltas El mismo patrón, los mismos motivos Los 2 puntos altos al inicio, 2 al final y los motivos en B En el resto de la vuelta como les comentaba sería por 9 vueltas Ya hicimos una Nos restan 8 vueltas más Antes de empezar a hacer los aumentos Para iniciar nuestra vuelta número 10 igual iniciamos con nuestros 2 puntos altos Después de nuestros 2 puntos altos vamos a hacer un aumento El aumento en medio de los 2 puntos altos y de nuestro motivo en B Después vamos a hacer 8 motivos en B Que serían 16 puntos altos en total Después de nuestros 8 motivos vamos a hacer un aumento Y esto es cada 8 motivos vamos a estar haciendo un aumento Para hacer un total de 5 aumentos en toda la vuelta número 10 1, 2, 3, 4, 5, nos restan 3 3, 6, 7, y 8 Y aquí es donde vamos a hacer nuestro próximo aumento en medio de nuestros 2 motivos en B Continuamos así haciendo 8 motivos en B y un aumento Como les comentaba hasta llegar a nuestros 5 aumentos en la vuelta número 10 Después de terminar nuestros aumentos De la vuelta número 11 hasta la 18 van a ser exactamente los mismos puntos Ya no va a haber aumentos Entonces nos restarían 8 vueltas De la 11 a la 18 Una vez que hemos terminado nuestras 18 vueltas Cortamos nuestro hilo Y vamos a contar 15 motivos en B No vamos a contar ni los aumentos ni los 2 puntos altos del inicio Contando 15 motivos en B Hasta aquí son 15 Vamos a hacer 2 cadenas para formar nuestro primer punto alto Y de ahí vamos a empezar de nuevo con nuestros motivos en B Vamos a hacer 12 motivos en B Y después de los motivos igual un punto alto Y daríamos la vuelta y vamos a hacer 4 vueltas Exactamente igual que esta De 12 motivos en B Recuerden no vamos a contar los aumentos que hicimos Después de nuestros 12 motivos en B Igual que aquí al inicio Vamos a hacer un punto alto Antes de dar la vuelta Aquí como les comentaba Después de nuestros 12 motivos en B Hacemos un punto alto Y ya para iniciar nuestra próxima vuelta Igual hacemos 2 cadenas Y ya continuamos con nuestros motivos en B Como les comentaba Van a hacer 4 vueltas Ya hicimos una Nos restan 3 vueltas Van a ser iguales Una vez que terminamos nuestras 4 vueltas Vamos a iniciar igual Haciendo 2 cadenas para formar nuestro primer punto alto Y aquí solamente vamos a formar 2 motivos en B Hacemos nuestro primer motivo en B El punto este que habíamos hecho de aumento El próximo de nuevo motivo en B 1 Después de eso solamente vamos a hacer un punto alto Y eso es todo lo que vamos a estar haciendo Vamos a hacerlo por 18 vueltas Ya hicimos la primera Nos retarían 17 Y eso es para formar los tirantitos de nuestro vestido Aquí como podemos apreciar Son 2 motivos en B Y al inicio y al final es un punto alto Y en medio de nuestros 2 motivos en B Hay otro Que fue de donde estuvimos haciendo los aumentos Y esto sería por 18 vueltas Una vez que tenemos terminado las 18 vueltas de nuestro tirante Vamos a iniciar por la parte de la cintura de nuevo Y vamos a hacer 2 cadenas para formar nuestro primer punto alto Vamos a hacer 2 puntos altos Ya formamos 1 La próxima cadena la tomamos para hacer otro punto alto Seguido vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas Vamos a saltar 1, 2 Y en la tercera cadena Vamos a hacer un punto alto Recuerden que cuando Iniciamos por la parte de la luz Aquí teníamos la cadena Entonces fue sencillo contar nuestras cadenas Y vamos a estar haciendo 4 puntos altos 3 cadenas, 4 puntos altos Ya hicimos aquí el primero Vamos a formar el segundo Tercero Y el cuarto punto alto Después de esto vamos a hacer De nuevo 3 cadenas 1, 2, 3 Saltamos 1, 2 y en la tercera cadena De nuevo Vamos a iniciar otros 4 puntos altos Este es el procedimiento que vamos a seguir En toda nuestra primera vuelta Pero ya esto es para la falda Ahí